bien o de lo que están haciendo mal, porque el día de mañana a mí no me escuchan, yo comunicador haciendo el programa y no me dan pelota, entonces voy a agarrar y un día de esto me voy a sacar el pantalón y voy a quedar totalmente desnudo aquí haciendo el programa y me parece que es una falta de respeto al público. Por eso, por ese lado entiendo el cuestionamiento del compañero. Ahora, por lo visto, que no tenés las herramientas, o no sé, o no existen los elementos y por eso reaccionar normalmente de esta manera porque no es la primera vez, por eso cuando empecé la entrevista te dije la próxima vez, la tercera vez te vas a quedar desnudo seguramente, no sé, por eso nada más, seguramente por ese lado viene el cuestionamiento, no sé qué opinión tenés al respecto a diputados. Sí, Álvaro, es así mismo, porque lo que pasa es que soy un diputado y tengo una banca, o sea, no soy una banca que maneja, ponenle 15 diputados, 6 diputados, 8 diputados, entonces generalmente como estoy solo y como mencionó el compañero que yo hago, justamente había presentado dos semanas antes de que Mazoleni quisiera ordenar el retroceso a la fase cero de Ciudad Alejo, donde la ciudadanía salió a manifestarse dos semanas antes de eso presenté un proyecto de subsidio para la ciudad de frontera, para los taxistas, mototaxistas, vendedores ambulantes y fue rechazado, perdí creo que 78 votos a dos o algo así, solamente tuve dos votos y todos los otros me votaron en contra, no se aprobó ese proyecto, ¿qué pasó? Insistieron, no dieron la asistencia, quisieron retroceder la fase a Ciudad del Este y Alto Paraná, el pueblo salió a manifestarse, inclusive a quemar y lastimosamente hubo unos delincuentes que aprovecharon esa situación para robar algunos negocios como hubo en el caso de una pollería y ahí el gobierno al final retrocedió y le hizo una fase 0.5 para Ciudad Alejo, que de día se podía trabajar y de noche no, lastimosamente hubo todos esos destroces, en esa semana cuando vuelvo a la Cámara de Diputados, muchos colegas se solidarizaron conmigo y me dijeron, porque yo siempre vengo gritando la situación desesperante que estamos pasando en mi departamento, me dijeron, porque si te hubiéramos escuchado vos y si te hubiéramos apoyado, esto no hubiera pasado, no le hubiera pasado esto al gobierno, entonces yo ni hago las cosas, presento los proyectos, pero qué voy a hacer, lastimosamente los proyectos se necesitan los votos necesarios para que se te pueda aprobar y para que se pueda aceptar y esa es la cuestión que no tengo a veces el respaldo de la mayoría de los goleos. ¿Cuánto es tu salario, diputado? Y 26 millones es lo que en efectivo nosotros cobramos. 26 millones, ¿vos sabes cuántas ollas populares podrían ayudar con el 50% de tu salario? Con el 50, con el 10% nomás ya. Bueno y ponele 50, ya que se muestra tan preocupado. Ya dio su voz. Supuestamente, por lo que está sucediendo en Alto Paraná, tan efusivo se lo vi inclusive en el discurso que habías dado, justamente comentando lo que acabas de decir, con el 50%, o como dicen acá, con el 10% de tu salario, ¿sabes a cuántas ollas populares podrías ayudar? Especialmente a esta con la que conseguiste, con la payasada que hiciste, porque lo que hiciste fue, vos sabes que él mismo, ayer, no sé si le conocés al Yaka, seguramente sí, porque seguramente seguí todos los pasos, él hizo lo mismísimo. Yo le visité a Yaka personalmente hace más de un año atrás. ¿Se dan cuenta? Hace más de un año atrás le visité a Yaka. Y mira, y orgulloso cuenta él. Y te das cuenta que el mismo nivel de repercusión tuviste, diputado, conseguiste ayuda para una olla popular y no te parece que vestido no podrías conseguir algo más. Y puede ser, es un paso, ¿verdad? Estamos, lo importante es de que se generó el debate, las personas reaccionaron y creo que no, ¿cuál debate? ¿Cómo se dice? El debate de la situación que estamos pasando en Alto Paraná. Y la gente, no es solamente la cuestión de las ollas populares, la gente lo que pide es trabajo. Y mi mensaje principal va en que el gobierno tome carta en el asunto y haga la apertura inteligente del puente de la mitad. Ahí va principalmente enfocado mi protesta, no solo en la olla popular. Unboxer. Diputado, Natalia Sosajo Bellanos te habla. Haciendo un poco un recuento de lo que mencionan mis compañeros, primeramente lo que dijo Arturo, que lo que usted hizo no representa a una clase política con nivel, con altura y más aún no cumple con lo que es el reinventarse. Yo creo que si uno trabaja con creatividad e inteligencia, va a encontrar mecanismos sin llegar a hacer este tipo de imágenes que realmente es lo que después se muestra en nuestra clase política y esto se expande en el mundo. Y sinceramente, de verdad, así de corazón te pregunto, ¿no te da vergüenza representar a una ciudad, a un país y hacer este tipo de cosas? Cuando creo... Para nada, para nada me da vergüenza, al contrario. Pero cuando creo que hay otras alternativas, que si trabajas, que si te reinventas como todo el tiempo nos pide el gobierno, como hacen muchísimos, muchísimas pymes pequeñas que tratan de sobrevivir todos los días, ellos no andan quitándose toda la ropa y saliendo bombacha porque esto es lo único que me queda, por favor, compradme mi fruta. Imagínate, la gente en la calle no hace eso. Yo de verdad te digo, porque me parece que es vergonzoso que nuestra clase política busque este tipo de ruidos para sonar o para llegar o para conseguir algo. Me parece que no es el camino. Por eso te vuelvo a preguntar, una vez más, vos en tu posición como diputado, ¿crees que la única forma de llegar a algo es quitándote una foto en bóxer, quitándote una camisa en una sesión de clase política? Reinventarse es fácil decir cuando hay herramientas para reinventarse, pero cuando el gobierno no te da las herramientas, no te da los créditos, no te facilita la posibilidad o el apoyo logístico que uno necesita y las condiciones necesarias para reinventarse, para levantarse. ¿Cómo te vas a reinventar? No hay forma. El puente de la mitad está cerrado, no le llega a todo el añangarecó, el putibó, la gente no puede salir en la calle. Entonces hay muchísimas restricciones y muchas violaciones que se cometieron con este tema de la cuarentena. Y eso yo vengo sosteniendo en cada sesión. Entonces a mí me gustaría, justamente por ese tema, y ya me declaré en contra del confinamiento. Sí apoyo los protocolos sanitarios. Y por eso nuevamente para poder reinventarnos un elemento fundamental que es parte de nuestra vida, de nuestro día a día, es el puente de la mitad. Entonces que se abra el puente de la mitad con los protocolos sanitarios, con el apoyo del gobierno y ahí podamos reinventarnos, como decís. Una pregunta más, diputado Jorge, y con respecto a ese proyecto que usted propuso, que tuvo solo dos votos. Usted sabe que tiene que conseguir votos, que tiene que trabajar por ello, hablar con sus colegas, porque sabe que no es fácil. Desde el momento que uno entra y trabaja como diputado, sabe que todo es por suma de votos. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo y el trabajo para conseguir dos votos que estuvo usted? ¿Por qué demasiado quería que salga el proyecto? Le pregunto con la mano en el corazón, de verdad, sin ánimo de crear el conflicto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que hizo usted por ese proyecto? ¿Se lo presentó y tuvo ahí al azar, por suerte, dos votos? ¿O se movió, habló? Porque tener dos votos significa que uno no trabajó por un proyecto. Siempre las cosas son así. Claro. Son por votos. Hablé con mi colega, o sea, yo estoy dentro de una pequeña multibancada, vamos a decirle así. Le había presentado ya una semana antes, le había comentado el proyecto de ellos y le había solicitado el acompañamiento, ¿verdad? Y también no es novedad, se sabe justamente la situación real del golpe económico, del golpe social en que se encuentran las ciudades de la frontera. Entonces, justamente para eso también se trató. No es que yo presenté y ya se trató y ya se rechazó. No, eso se presentó, fue a comisiones, se generó unos debates semanas antes y después fue la votación. En eso todo yo fui trabajando, ¿verdad? Lastimosamente no hubo un acompañamiento de... Hubo dictámenes de rechazo en la comisión y también hubo, ¿cómo se dice? Bajada de línea del líder de bancada y no hubo acompañamiento de los otros colegas. ¿Entonces qué significa eso, diputado? Tampoco yo puedo agarrar y presionarle y, no sé, obligarle a otro colega a que vote por mi proyecto. Cada uno delibre y sabe su responsabilidad, qué va a hacer. Al final esto se transmite en TV Cámara, se cuenta, se explaya los motivos, los argumentos. Claro, ¿sabes lo que pasa, diputado Brites? Y escuchándole a los compañeros nomás y hay que poder entender. Por eso decía hace un ratito de que existen, o si no existen, de alguna manera hay que buscar el equilibrio en todo. Entonces, decís, no me dan pelota hablando mal y pronto, entonces tengo que buscar otras opciones, otras alternativas, porque, ¿qué significa esto? Diputado Jorge Brites, vos estás dejando un precedente y ese precedente significa que el día de mañana puede ser no necesariamente este tema del COVID-19 o del puente que está cerrado. Pueden haber otras cuestiones también, porque no solamente es COVID-19, aunque últimamente todo termina en la enfermedad que me parece sumamente importante, pero también hay otras cuestiones. Entonces, ¿qué significa? Que el día de mañana vos, si no tenés el apoyo, porque como dijiste, estás solo... Gracias. Gracias.